La verdad que, luego de las palabras del Gobernador, que me llena de satisfacción, fortalece nuestro compromiso, fortalece nuestro compromiso de trabajo. Le agradezco la atención al equipo de trabajo, porque normalmente nos sentimos muy orgullosos del equipo de trabajo que tenemos. Hay un enorme compromiso de todos ellos, yo agradezco mucho que no, sería la gestión humilde, sencilla que tenemos nosotros en la cotidiana, sin la presencia y el compromiso de cada uno de ellos. Quiero agradecerte, especialmente nosotros en la jornada de las comisiones técnicas, el primer tema que nosotros hemos tratado tiene que haber un trabajo infantil. Y el compromiso que debemos asumir ante los organismos internacionales de cara a las jornadas internacionales que se van a desarrollar en la Ciudad de Buenos Aires, es enorme. Y especialmente la decisión política de incorporar a nuestro presupuesto una partida específica para un programa específico y concreto de lucha contra el trabajo infantil. Es una noticia enorme que yo quiero acompañarlo con un aplauso, porque realmente creo que podemos hablar incluso en esta temática, pero es necesario que tengamos presupuesto. Y ayer hacíamos mención a esta necesidad. Presupuesto en todos los ámbitos, en las provincias, en la Nación, presupuesto específico para el programa específico, para llegar realmente a la universidad de la comunidad. Y en nuestra provincia de Buenos Aires ha sido muy claro en el compromiso y muy claro en el detalle del enorme desafío que nosotros tenemos por delante y las dificultades, a veces que tenemos por delante. Pero en ese terreno sé que vamos a contar con el aporte del sector privado para poder enfrentar con mejores posibilidades. Este enorme desafío y este sueño que nosotros tenemos, porque sentimos que tenemos una deuda social todavía pendiente con nuestros trabajadores de la Lleromate y con su familia. Ayer hubo, te cuento, hacíamos compromiso por el Secretario de Empleo de la Nación para tratar nuevamente, reflotar el tema, volver a analizarlo, a debatirlo y a encontrarle alternativas de solución a la cuestión de los transferos y hizo compromiso. El Secretario de Empleo debe venir y me decía la semana que viene no, pero la semana siguiente sí, juntarnos con el sector privado, sentarnos con el INIM, sentarnos con la representación sindical de este sector de trabajadores, una representación sindical que también tiene una enorme deuda con misiones y con los trabajadores. Por eso, Esperanza, además, porque, y lo decíamos ayer, el trabajo de comisiones es un trabajo que real y efectivamente rinde frutos concretos, propuestas concretas. Y hablamos de la problemática laboral en ese enorme universo con posibilidades concretas del poder ejecutar cada uno en la responsabilidad y en el territorio que le corresponde. Te agradezco mucho, Hugo, te agradezco mucho, compañeros de esta posibilidad. Es para nosotros sencillo, mil de lugar en esta organización pública que es el Ministerio de Trabajo de la Presencia, la palabra, la palabra tuya y las palabras tuyas significan para nosotros un enorme desafío, un enorme compromiso y a la vez un gran alicio. Muchas gracias.